Nuevamente aquí en Vierpa Loca, ya estamos llegando al cerro para levantar un tiempo de varios kilómetros de caminata En total hoy día deberían ser cerca de 18 kilómetros subiendo Allá por el fondo ya ni se ve desde donde empezamos Estamos ya llegando a los 3000 metros de altura Ya empezó a ver nieve, a pesar de todo el calor que hace Y a un costado izquierdo de este cerro del altar falso se puede ver el glaciar de La Paloma Que llega hasta el cerro del mismo nombre Como pueden ver estamos muy cansados Están las mochilas Las mochilas De adelante Estamos muy cansados Lo mejor de todo Estamos llegando Las cascadas Vamos a ver Como heladas Así que aquí tenemos unas cascadas de hielo más adelante Esperemos verlas Hasta ahí llegamos hasta ahora Vamos a ver